Hola, Pati, saludos en el estudio de Aprendiendo a Envejecer. Hoy les tengo un tema muy importante. Se trata de los derechos de los abuelos, quienes son parte fundamental de la familia. Por eso hoy vamos a platicar con la licenciada María Emma Cravioto, experta en derecho familiar, quien nos va a dar un panorama más detallado de los derechos de los abuelitos. Cuando una familia se fragmenta, ya sea por divorcio, por fallecimiento o por distanciamiento, se puede originar la separación de abuelos y nietos. Los abuelos y los nietos necesitan y tienen derecho a convivir, ya que es una relación que debe prevalecer ante cualquier problema que surja entre los progenitores. Los abuelos tienen todo el derecho de solicitarlo. Aunque no esté reglamentado, hay un juicio que es controversia del orden familiar, que ahora es un juicio oral, en donde los abuelos pueden solicitarle directamente al juez, a través de una demanda por escrito, porque aunque es oral, lo tiene usted que presentar un escrito, demandando que se le reglamenten las visitas de los que tienen derecho los abuelos, y los jueces ya decidirán en relación a la edad de los niños, en relación a cómo se comportan, pero sí tienen derecho a que un juez les fije una reglamentación de las visitas. En caso de la muerte de uno de los progenitores, la custodia será por ley del padre que viva, pero en caso del fallecimiento de ambos padres, los abuelos pueden solicitar la custodia absoluta. El papá que sobrevive, pues es el que tiene la guardia custodia, es el que tiene el ejercicio de la patria potestad, entonces, pero si tienen la obligación, los abuelos tienen el derecho de ver a esos niños. Si realmente mueren los dos, pueden tener la patria potestad y la guardia custodia los abuelos maternos o paternos. ¿Ya es decisión de ellos ponerse? Es decisión, pues es decisión del juez. La situación cambia cuando hay un divorcio, en donde generalmente se pone atención en los niños para que la separación de sus padres les afecte lo menos posible, pero casi nunca se piensa en cómo se sienten los abuelos, ni en que los niños pierden una figura muy importante si se les aparta de ellos. Legalmente, los abuelos pueden denunciar que les están prohibiendo convivir con sus nietos. Sin embargo, por falta de conocimiento o por no querer problemas con los hijos, prefieren alejarse. Los abuelos tienen derecho de ver a sus nietos, de convivir con ellos, pero también tienen la obligación en un momento determinado de cooperar para su manutención. Eso también es muy importante. ¿A dónde pueden acudir aquí en México los abuelitos que están atravesando una situación complicada para ver a sus nietos? Pueden ir directamente al Tribunal Superior de Justicia, que está en el centro, en frente de la Casa de Bellas Artes. Ahí están los juzgados familiares, la mayoría de los juzgados familiares, y ahí están también los abogados de oficio. Los abuelitos son un tesoro de la familia que hay que quererlos y valorarlos. Ahora que los tenemos después, podría ser demasiado tarde. Gracias. Gracias. Gracias.